Hace 15 años, la colombiana Silvia Cherassi llevó sus creaciones a Milán y París. Este fue un hecho que, según los expertos, le abrió las puertas del mundo al diseño latinoamericano. Hoy, desde el Bogotá Fashion Week, la reconocida diseñadora segura sentirse orgullosa de su país. Según la barranquillera, la moda colombiana pasa por un momento increíble. Algo está sucediendo en la moda colombiana, yo pienso que tenemos, como te digo, grandes nombres, tenemos gente muy trabajadora, perseverante, porque la moda, en la moda tienes que ser no solamente talentosa, sino perseverante. Michelle Obama y Lady Gaga hacen parte de la lista de admiradoras de los diseños colombianos. Cada día, las piezas de diseñador ganan nuevos espacios internacionales. La razón de ellos se debe en parte a las historias que cuentan sus creaciones. Me siento muy orgullosa de que toda la moda sea, además, hecha en Colombia, porque la industria de la moda es esa, al final del día. La industria de la moda es crear industria, crear empresa. El despertar de la moda hecha en Colombia da en cuenta los 939,5 millones de dólares en exportaciones que tuvo el sector en 2018 y que equivalen a un crecimiento del 2% frente al año anterior. Ese incremento, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se dio principalmente en las categorías confecciones, textiles y manufacturas de cuero. Según expertos, uno de los puntos que juega a favor de la moda colombiana es que está en permanente renovación. Esto ha permitido que el país tenga el potencial para posicionarse como uno de los principales proveedores de la región.